hola qué tal familia bienvenidos al canal buenos días donde quiera que me veáis soy fran 69 de zona de gamers y estamos en maestro de masterclass esto lo tenéis disponible totalmente gratis en app lab y qué vamos a hacer aquí pues la sensación de que vamos a ser los directores de orquesta está tratado todo 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 bueno vamos a ver cómo va esta mierda masterclass pinceles masterclass bueno vamos moviendo aquí esto aquí tenemos la batuta welcome masterclass tempo para arriba y abajo como yo esto yo daba música en mi cole así que a ver si me acuerdo de algo hacemos tap 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 y vale pero aquí tempo para arriba abajo bueno veremos ahí va una línea bueno 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 ¡Oh, tía! ¡Bravo! Quédate la puerta a la boca, que no me entiendes lo que dices. Pequeña moza. Anyway, musicians are waiting. Good afternoon, everybody. And thank you for coming in early. All right, no time to waste. Let's see how you give tempo. Probably your most important technique. We shall start with the Rite of Spring by the great Stravinsky. Page... Um, Eric? Great choice, but not the simplest tempo of this piece. Really not. Maybe something a little easier to warm up on your conductor. And the winds aren't even here yet. Maybe page 17? Me están poniendo verde y no me estoy enterando. Hostia, guía, lo complemento. Ah, vale. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Let's see how you give a four, four, ten. Que todavía me acuerdo del cole. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, listos, cabrones. Un poco de heavy metal aquí. Ok, page 17. Three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro. One, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Lo toco. No me puedo distraer aquí ¿Cómo lo he hecho? Con mi culo Gracias ¡Excelente! Sí, jefe A sus pies, jefe Siempre a sus pies Siempre es así Para el payaso este Ascents Venga, vamos Venga, aquí el que manda soy yo Que soy el que tiene la batuta ¿Esto cómo va? Strike Dos Un diagonal así Bueno, venga Venga, dármelo todo, eh Dármelo todo Joder, tío Ha comido lengua, macho No ha salido No ha salido No ha salido No ha salido No está saliendo No está saliendo No está saliendo ¿Ves? Pues si no estoy No ha salido No sale, chico Que sí Que sí, que sí Anticipate Que sí Strike with Both hands Tres Tres, cuatro Ahora Vale, hay que hacerlo antes Venga, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mierda Estos amarillos Bueno Podría haber estado mejor, eh Podría haber estado mejor Podría haber estado mejor Estos amarillos Es más complicado, eh Pero el horno está cerrando Vamos a seguir ¿Qué pasa? Se acabó la clase, jefe ¿Dónde están los ángeles? No puedo ver los ángeles Nicole ¿Podemos tener un poco de luz Para los soloistas, por favor? Sorry, querida Pero no esperábamos Que se ha funcionado antes de la noche I know, I know But we can't rehearse In the dark Ah, woods, brass, and percussions Still no singers Still no singers, but we have everything we need to play jazz Should we ever want to But no, tonight we'll go for something a bit more classical Now, if your baton gives tempo, your other hand is used to cue musicians So they know when it is their turn to Excuse me Excuse me, but jazz is actually a music that encourages developing an individual voice Improvising and being open to different musical possibilities I think it's great to play these cues All right I got it Let's play jazz Which page? 23 No, no vemos, baby Venga, hostia Cues Con el dedo ahora Así Vale Cues indicate to musicians who are not yet playing when to enter or when to resume Signal cues with your free hand, pointing in the direction of the musicians Vale, volveremos Presta atención, soldaditos de plomo Strings, you can take a break Don't slack around, they are still being paid Que haya, hombre Coño Ah, coño Tenía que hacer así Vale, perdón Me he equivocado Oh yeah Pero bueno, mola esto, ¿no es? The klautría Tocque厚, que sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra amarilla! ¡No me entero, eh! Me ha ido bien Me ha ido bien, jefe ¡Hostia puta, eh! ¡Todo cansa, eh, machos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Aquí paramos! ¡No, no, no! Esos amarillos no me dan bien, tío Bueno, muchachos, ya habéis visto cómo es esto, eh La verdad que está bastante guapo Me está gustando mucho Lo único que... Esos amarillos no me dan bien, tronky Venga, vamos a probar la última Y ya nos vamos, ¿vale, muchachos? ¡Vamos! 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 ¡No viene más al lío! Aquí, mira, bueno Paramos Bueno, muchachos, no salgo de aquí Lo siento mucho Me metes esto por el culo, cabrón Mira Bueno, muchachos, lo dejamos aquí por hoy Está muy chulo esto, la verdad Pero El vídeo sería súper largo Así que Nos vemos en un próximo vídeo Y hasta la próxima Chao, chao Que vaya bien No te vayas Sin pasar por nuestra web Zona de Gamers En nuestra web puedes encontrar un montón de cosas Desde referidos Una tienda con diferentes artículos Los eventos que solemos hacer Noticias Tienda de puntos con todos los artículos ahí Nuestra zona de ganadores Podcasts Minijuegos Colaboraciones ¿Quieres probar la sub-R? ¿No sabes dónde hacerlo? Contacta con nosotros A lo mejor te podemos prestar unas gafas Para que disfrutes de la realidad virtual Contacta con nosotros No lo dudes Zona de Gamers es tu zona ¡Suscríbete! 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 Gracias.